¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal Como ya estáis viendo, hoy os voy a enseñar otro álbum de bebé con su cajita a juego Este es para una bebé que se llama Sarita Le he puesto las flores de una manera diferente Le he puesto un recorte de este tendido con ropita Y yo creo que ha quedado muy muy chulo La mayoría de las flores son hechas a mano Esperad un segundo que voy a poner el teléfono en silencio Ya estamos Sigamos, está forrado con un papel Que se llama Mi Teintest y me encanta como queda Es un blanco así un poco roto Y nada, a los costados de la caja llevan trozos de papel ¿Veis? Aquí lo estáis viendo Les he hecho una cenefita y les he pegado el papel Que he escogido en esta ocasión el mismo que la ventanita El cierre es un lacito Y además le he puesto esquineras de metal Muy bien Y dentro pues guardo el álbum Aparte del álbum pues también podéis guardar otras cosas Si preferís dejar el álbum suelto y usar la caja para meter recuerdos del bebé Se puede perfectamente En la tapa Ya lo estáis viendo Lo he decorado con este papel Voy a quitar zoom A ver si lo podéis ver un poco mejor Hola, aquí estoy yo en la mesa Voy a girar un poco así Vale, en esta ocasión he escogido este papel Y si queréis podemos poner una foto del bebé aquí Y vuelvo a darle zoom Y aquí está guardado el álbum Para Sarita ¿Veis? Ha quedado súper bonito y súper prolijo Como siempre el álbum del bebé es para guardar las fotos del primer año Y sus medidas son 22 x 22 cm Y el lomo tiene una anchura de 4,5 cm Le he decorado con un lacito Que en esta ocasión va así pegado Con más lacitos Y de aquí sale un cordelito Que tiene un pomponcito Y un char, un colgante de una cigüeña Mirad ¿Veis? Esto es tela, tela de encuadernar ¿Vale? Lleva 6 hojas Y bueno, como siempre Es como todos los álbumes de bebé Que hago Ah, mirad la portada Que bonita ¿Veis? Hay un par de florecitas Hechas a mano Esto es un roquel Un par de blondas Los muñequitos que tienen un poco de relieve Ahí veis Esa sombra Es porque está con un poco de realce Y el nombre Y el nombre Que muchas me estéis preguntando Y si eres nueva Te diré Que estos nombres Se hacen con una máquina Con un plotter de corte Que en mi caso Es la Silhouette ¿Vale? ¿Que queréis hacer un álbum Parecido a este Y no tenéis la Silhouette Ni ningún plotter de corte? Pues lo único que podéis hacer Es comprar abecedarios Y pegar el nombre O usar las letritas De la colección de papeles Y ponerlo así Ahora os explico Esto lo abrimos Y como siempre En esta tapita Pues un bolsillito Con estas etiquetitas Que yo hago Las tejo sueltas Para que sea más cómodo de escribir Incluso podemos pegar fotografías Muy muy chiquititas Aquí detrás Y aquí otra foto grande O la foto de la ecografía Aquí nos cabe una foto pequeña Y aquí podemos escribir Pues lo emocionadas Que estamos con la llegada De nuestra pequeña Sarita Espacio para foto Un bolsillo para guardar Más fotos y recuerdos Y tenemos el body del bebé Con un espacio para foto Y por detrás podemos escribir O pegar otra fotografía Como ya cada una queramos O en este caso Como la mamá de Sarita quiera En esta parte Si queremos Podemos pegar dos fotografías O pegarlas por dentro Esto se gira así entero Y al desplegarse A ver Al desplegarse Pues tenemos aquí Espacio para escribir O para pegar fotos Y como es para foto con papá Y foto con mamá Pues en esta parte Vamos a pegar una foto De toda la familia Así grandecita O un tamaño 10x15 Ya como queráis Aquí caben fotos Hasta 13x18 Y esto aquí Y esto aquí Lo sigo abriendo Y este es el alfabeto Que viene con la colección De papeles Que si También lo podéis poner En la portada Si no tenéis Otras opciones Vale Pues nada Aquí he recortado Un montón de elementos Y lo he puesto en el medio Y nada Aquí podemos poner Un par de fotos Dos o una grandota Yo creo que Ha quedado muy chulo Mirad Ahí lo veis Aquí como siempre Para la hora del baño Se abre Y tenemos capacidad Para pegar varias fotos Y en esta ocasión He cogido Un nubo Concretamente este ¿Dónde estás? Ahora no está ¿Dónde te has ido Pequeño nubo? Bueno Algo parecido a esto ¿Vale? Un bote de nubo El mío es como Transparente Ah Le encontré Mirad Eso lo he hecho Con este nubo Que es un nubo Jewell ¿Veis? Es Jewell Y en este caso Se supone Que es un color gris Grey mist Pero es casi casi Transparente Por si os interesa Y con eso Le he dado A las gotitas Del bebé Para crear Un poco de relieve Y un efecto chulo Y lo voy a rimar Para que lo veáis No sé si lo alcanzáis A ver Pero todas estas Pieces Tienen relieve Seguimos La página Grande Que yo suelo poner Con la etiqueta Que se mueve Que me hace mucha gracia El desplegable En cuatro partes Sin más Aquí estas dos Etiquetitas Que se sacan Se pueden apoyar En En esta banda lateral Que le he puesto Perlitas Las puertecitas Os lo enseñé un poco Porque Tengo muchísimos Vídeos De este tipo De libro ¿Vale? De libro De álbum Aquí El tendal Aquí un bolsito Lateral Que salen dos Etiquetitas Y he puesto Con mis tíos Con mis abuelos Para que pongan Cuatro fotos Y luego aquí En la base Podemos pegar más La del cumpleaños Y en esta Le he puesto Un apartado Para bautizo A ver Con el cable Vale Tiene esta solapa Le he puesto Mi bautizo Que lo he recortado Del papel Lleva Un sistema De imanes Al abrirlo Aquí podemos Poner alguna Foto pequeña O si tenemos Un recordatorio Pequeñito Del bautizo Que nos entre Aquí Lo podemos pegar Luego abrimos Esto Tenemos espacio Aquí arriba Hay espacio Para poner Un par de fotos O una grande Y aquí tengo Una pequeña cascada Para fotos De 10x15 Y nos caben Pues unas cuantas Como ya estáis viendo Y otra más aquí Pues 2, 4, 6, 8 8 fotos Aquí La de la base 9 Y aquí por lo menos 10 y 11 Suficiente ¿No? ¿No os parece? Y por supuesto Dentro de Bueno Voy a coger este Dentro de los Sobres Los tarjetones Para poner las fotos Mes a mes Está para el mes 7 Y por aquí Ahí Para el mes 8 Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos muy pronto Con nuevos proyectos Aquí me quedo Aquí me quedo un rato más Hasta luego Besucos Cucos Para todas y todos Gracias por seguirme Gracias por darle like A este vídeo Y nada más Que me despido Hasta luego